Buenas tardes, estamos haciendo las pruebas con un Jeep Wrangler Rubicon modelo 2013 Este carro viene con un motor V6 3600 de 286 caballos de potencia Es un motor que vino desde el modelo 2012 en adelante Es un motor muy potente, muy eficiente Vamos a hacer una prueba en reverso, una rampa metálica que tiene 98 metros de inclinación No sé si se alcanza a oír el ruido del motor Fíjense que yo no paso el carro de 1200 revoluciones por milto Hasta llegar a su ángulo máximo de inclinación en reversa En este momento el carro no ha prendido el bombillo de presión de aceite Es un carro que viene diseñado para este tipo de pruebas Todo el aceite del cárter se va hacia adelante y con todo eso sigue lubricando Cualquier otro carro me tocaría apagarlo Cuando se prende el bombillo me tocaría apagar el carro para no dañar el motor En este momento vamos a probar los bloqueos de diferencial de este Rubicon Es el único carro del mercado que trae bloqueo diferencial delantero y trasero Lo activo y lo desactivo desde la cabina, no son bloqueos automáticos Son bloqueos, es una válvula electromecánica que bloquea la diferencial del carro En este momento los voy a activar en reversa Ya quedó bloqueado diferencial trasero y diferencial delantero Me voy en primera marcha También quiero hacer referencia a que en esta prueba no toco el acelerador en ningún momento Estoy ascendiendo Subimos la llanta derecha al picacho de la piedra Muy suave ¿Qué tengo que hacer aquí? Tocar el freno, no más Sube a solo torque Solo torque Superamos el picacho de la piedra con la rueda trasera Una vez que superamos el picacho con la rueda trasera Puedo soltar el freno Paro, retiro los bloqueos de diferencial y continúo Si no retirara los bloqueos de diferencial no me dejaría dar dirección Podría retirar el delantero y seguir con el trasero Pero los bloqueos de diferencial siempre tienden a hacer que el carro vaya en línea recta Vamos a preparar el carro Vamos a enfrentarlo a la rampa de ascenso hacia adelante Es una rampa metálica de 90 grados de inclinación Literalmente es subir por una pared En este momento no voy a activar bloqueos Puesto que tenemos las cuatro llantas sobre el piso Solamente voy con doble transmisión y bajo Cabe notar que la transferencia de este carro, el bajo Tiene una relación de 4 a 1 Que es una relación muy potente Es como si fuera un tractor Vamos a afrontar, la idea es que el carro esté lo más derecho posible Para que las cuatro llantas estén en la misma ubicación Y no me desbalancee la rampa En esta rampa tampoco paso el motor de 1200 revoluciones 1200 es la máxima Ya llegó a su límite, el límite es que el bomber trasero toca el piso Pues si no, seguiría subiendo sin ningún problema Ponemos reversa Bajamos de la rampa Sin ningún problema Ahora nos vamos en reversa Vamos a hacer una prueba de bloqueos de diferencial Los bloqueos de diferencial empiezan a funcionar en el momento en que tenemos Lo necesito cuando las llantas, ya tengo dos llantas en el aire O una llanta en el aire Es cuando necesito el bloqueo diferencial La llanta que está en el aire, la que está mal apoyada O en el aire es la que empieza a patinar Entonces en ese momento el carro pierde su impulso hacia adelante Yo ahí voy a prender los bloqueos Prendo el bloqueo trasero, bloqueo delantero Suelto el freno No voy a acelerar tampoco Cruzo la dirección a la derecha para evitar que pegue el bomber contra la piedra Suelto el freno y el carro sube sin tocar al acelerador Aquí podemos ver la inclinación en que estamos Y todavía nos faltarían 30 grados para empezar a pensar que nos vamos a voltear Es un carro muy estable Un carro con la trocha muy amplia Con el centro de gravedad muy bajo En este momento voy a meter reversa Voy a dejarlo que coja impulso y lo voy a frenar En el momento que el carro me va a balancear Tengo la llanta delantera derecha bien apoyada La trasera bien apoyada La trasera derecha en el aire Y la izquierda delantera con un 60% de apoyo Cuando yo freno Quedo en balanza sobre dos ruedas Y el carro se balancea En este momento tengo la llanta derecha apoyada La derecha delantera, la trasera izquierda apoyada La derecha trasera y la izquierda delantera prácticamente en el aire Este es el oficio de los bloqueos Estamos apoyados en dos ruedas y el carro avanza Podría estar apoyado en una llanta Y tres en el aire Y el carro sigue avanzando por los bloqueos de diferencial Vamos hacia abajo Dejamos que la llanta trasera caiga suavemente al piso Una vez que la llanta trasera caiga suavemente al piso Cruza la dirección a la derecha Cruza la dirección a la derecha La idea es que el bomber del carro no se golpee Y listo Este es el Wrangler Rubicon Es un carrazo